Hola amigos de Tablet Computadores, mi nombre es Cristian Bogorques, soy ejecutivo de ventas de Gigabyte y en este momento voy a hablarles de la B450 Aorus Pro Wi-Fi. Nuestra placa está diseñada para los procesadores de AMD de última generación, los Ryzen de 2000. ¿Qué contamos acá con esta placa? Podemos comentar que tenemos conexión de Wi-Fi, tenemos un soporte para 64 GB de RAM, tenemos una conexión de RGB en la parte de abajo, es una placa muy completa, lista como para entregar las mejores prestaciones de los procesadores Ryzen. ¿Qué más podemos comentar de nuestra placa como tal? Si nos acercamos un poco más podemos tener la conexión doble de M.2, podemos arreglar o hacer un arreglo llamado RAID en nuestras placas y en cuanto a tecnologías hablamos de que nuestras placas son dual BIOS, tienen doble conexión de BIOS, una BIOS MAIN y una BIOS BACKUP que pues le dan una una mejora a nuestra placa en la parte de BIOS. Otra funcionalidad que tenemos extra es el RGB que en nuestras placas es el RGB Fusion, es un software desarrollado precisamente para controlar todo lo que es el RGB de nuestra placa. Ella tiene unos conectores para este tipo de configuración y tenemos también la conexión, bueno la conexión no, la tecnología de nosotros que es ultra durable, nuestras placas están hechas para hacerlas más duraderas en el mercado respecto a la competencia. ¿Qué más podemos comentarles? Tenemos conexión de audio de alta fidelidad en todas nuestras placas AORUS que son la línea más premium de nuestra marca de GIGABYTE y también podemos comentarles que en esta placa como tal tenemos reforzado el PSI EXPRESS, el principal para tarjetas de video que son muy pesadas o que se tienden a doblar un poco. De otra tecnología que podemos comentarles rápidamente son pues la conexión de fases de VRM que son pues ya básicas de la placa y esta placa pues como tal les digo saca el provecho para toda la línea de procesadores Ryzen desde los 2200 hasta la parte de los 2700X. Eso fue todo amigos, muchas gracias y no se olviden de que la pueden encontrar en tablet computadores y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como AORUS LATAM, GIGABYTE y eso es todo amigos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.